Que todos deseamos también, es un reto para cualquier futbolista y nada, muy contento, muy feliz de haberlo cumplido y que vengan más. ¿Con qué sensación te vas tú personalmente y con qué sensación se va el equipo en el día de hoy después de conseguir esta victoria, el análisis del partido? Bueno, nos vamos con el objetivo cumplido, nos vamos con una victoria ante un gran equipo y en mi caso, en lo personal, me voy muy contento, como tú dices, por ese debut. Y bueno, yo creo que el equipo ha hecho un gran partido, sobre todo al final les hemos conseguido apretar un poco y conseguir esa victoria. Y nada, muy feliz, muy contento y ahora que viene el Sevilla a darlo todo. ¿Os vais también con la sensación de que el juego, el fútbol, las ocasiones, el apretar, el asedio, ese final, hoy por fin ha tenido su premio con ese gol en el minuto 80? Sí, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir intentando crear esas ocasiones que, bueno, con los delanteros que tenemos estoy seguro de que los goles llegarán. Y ya por último, ¿con qué balance os vais de esta fase de grupos? ¿Cuál es el análisis que haríais de estos seis primeros partidos? Bueno, yo creo que es un balance positivo. Al final hemos conseguido el objetivo de pasar a la siguiente fase y, bueno, en corregir algunas cosas. Pero, bueno, muy contentos, muy felices y, como te digo, a preparar el partido del Sevilla, que es muy importante. Marcos, muchísimas gracias y felicidades, sobre todo. Enhorabuena para la centrocampista del Real Madrid, que hoy debuta en Champions, en la máxima competición continental. Lo pillas, plumilla. Marco es conó. Cristalería Chamberí. O mejor.